Queremos tanto Fernando como los 14 candidatos a concejales Mariela que está por subir ahí Queremos expresarle en primer término a ustedes Y en ustedes a cada uno de los cientos de militantes Un gracias enorme y gigante Queremos también en este mismo momento Agradecer a los más de 35.000 posadeños Que decidieron volver a confiar en nosotros Siempre hay que ser muy agradecidos Hemos hecho una elección muy muy buena Obviamente no nos ha alcanzado Pero siempre hay que tener la frente en alta De haber hecho como corresponde El trabajo, la militancia Estos años difíciles que nos han tocado gestionar Y gobernar la ciudad Hoy es una noche para hacer agradecimientos Así que en nombre mío Muy especialmente Agradecerle a cada uno de ustedes Mirando como dijimos siempre Siempre Hablando de frente Mirando a los ojos Y haciendo con el corazón Que nos permitió a nosotros Volver a tener el acompañamiento De 35.000 posadeños En esta nueva elección Así que hoy simplemente Queríamos decirle que tenemos Que volver a cada uno de nuestras casas A nuestros hogares Con la convicción de haber hecho El trabajo y el esfuerzo que correspondía Siempre uno puede tener la angustia Y la tristeza de que no alcance Pero cuando uno deja todo en la cancha El resultado No siempre es el que uno quiere Pero yo quiero nuevamente En nombre mío En nombre de los Candidatos aconsejales En nombre de los dirigentes De tantísimos grupos Agradecerle a ustedes Agradecerle también a cada uno de los Que fueron fiscales Que han cuidado y han protegido Nuestro voto Muchas gracias Y decirles Lo que uno siempre sabe en la vida Uno se puede Caer o tropezar No hay que pensar que no hemos caído Ni no hemos tropezado Pero lo que uno siempre tiene que volver a hacer El levantarse convencido De que a nosotros nos digan las convicciones Para seguir haciendo Desde cada lugar que tengamos Desde cada espacio Cada uno de nosotros somos responsables De construir un futuro mejor Para nuestra gente Para el posadeño Para el misionero Y también para el argentino Así que hoy Quiero decirles Nuevamente Gracias Muchas Pero muchas gracias Y en ustedes A los 35.000 posadeños Que volvieron A confiar en nosotros Muchas gracias Pero quiero decirles también Que desde el 10 de diciembre En la ciudad de Posadas Va a tener dos representantes Que son Fernando Mesa Y Mariela D'Alta Que van a Llevar ahí En ese momento Las banderas Que cada uno de ustedes Enarbola Y levanta Que es la bandera De la justicia social La bandera De la política Como herramienta De transformación Y la bandera Del compromiso Siempre pero siempre Con el pueblo Muchas gracias Nosotros tenemos 35.000 posadeños A quienes debemos agradecerles Nuestra militancia Nuestro trabajo constante Nuestro compromiso Con nuestro pueblo Expresó hoy con contundencia En las urnas Ese resultado Que no alcanzó Para sostener la municipalidad Pero sí Para seguir construyendo Un proyecto De sociedad Por el que nosotros Todos los días Trabajamos Y vamos a seguir trabajando Que esto nos sirva Para fortalecernos Un tropiezo Y una caída Es eso Una caída Nos queda muchísimo Por delante Tenemos una patria Por la que hay que trabajar Todos los días Como lo hicimos hoy Como lo venimos haciendo Durante estos años Porque verdaderamente Estamos convencidos Que la política Es el espacio De vehiculización De proyectos colectivos Nosotros Vamos a seguir trabajando Todos nosotros Todos los que se sumaron Y vamos a seguir Sumando más Organizaciones Compañeros Posadeños Para trabajar Por una patria Más junta Más equitativa En la que verdaderamente Todos y todas Tengamos trabajo En los que todos y todas Podamos acceder A la salud A la educación Y por eso Siempre vamos a seguir trabajando Así que Sigamos siempre Haciendo juntos Y sigamos para adelante Muchas gracias Agradecer De corazón A cada uno de ustedes La verdad que En los rostros De cada uno de ustedes Nosotros Nos llevamos Todo Y cuando digo todo Hablo de las Más de dos mil reuniones En la ciudad Más de las Treinta y cinco mil Almas que han confiado En cada uno de nosotros Y no me quedan dudas Que seguirán confiando La verdad que Lo decía Joaquín Cuando uno deja todo En la cancha Sabe que Ha dado todo Y yo siento Que no solamente Quienes hemos tenido La distinción De ser candidatos Hemos dejado todo Sino cada uno De ustedes Cada una De sus familias Porque cuando uno Está en la calle Militando Con convicción Con compromiso Y con responsabilidad Seguramente Alguno ahorita Le está quedando Le está sacando A la familia Así que agradecer A ustedes A su familia A todos Los que nos han Acompañado Agradecer a los Dirigentes Que han confiado Del minuto uno Agradecer a los Compañeros Dirigentes Barriales Agradecer a cada uno De esos espacios Que hoy temprano Pusieron alguna mesita Algún auto Y nos han acompañado Durante toda la jornada La verdad que En la vida Hay que ser Agradecidos Y somos agradecidos De corazón Para con cada uno De esos vecinos Que nos han acompañado Felicitarte Joaquín Por tu trabajo Por tu tarea A cada uno De los que Ha estado En este espacio A cada uno De los candidatos Debemos seguir Adelante Con la frente En alto Felicitar Quien ha sido Electo Gobernador De la provincia Que pertenece A nuestro espacio Político Y que recibió Un fuerte apoyo En los 76 Municipios De la provincia De Misiones La renovación Marca un nuevo Camino La renovación Marca un nuevo Acompañamiento Felicitar también A cada uno De los que Ha sido electo En mi caso Y con Mariela No tengan No tengan Dudas Que van a tener Una puerta Donde golpear Porque lo sentimos Así Somos de sangre Militante Confiamos en la Política Como herramienta De transformación Y esa Es nuestra Mayor convicción Y eso Es lo que Le salimos A decir A cada vecino De la ciudad La verdad La verdad que Más allá Del resultado De mi parte De Joaquín De cada uno De los candidatos De cada uno De los referentes Dirigentes Decirle Muchas gracias Y sigamos Haciendo Juntos Hacia adelante Cien